Cuidado, aquí la tiene Clifford, y aquí la tiene el servicio, Clifford, Clifford resulta, Clifford, ¡goll! ¡Gol! ¡Del Pelícano! Apareció Clifford Seminario con el gol New Athletic, ¡mentaña! Se le fueron al humo, al árbitro, cuéntame qué pasó. No, discute, primero la definición es muy buena de Clifford, ¿no? Uno ve ya que le pega un fierro, la termina tocando de arriba, y termina definiendo de manera excelente nada que hacer para Mourinho Mendoza. Pero después la gente cienciana se vuelve loca con el árbitro porque había cobrado lateral para un lado, después lateral para el otro. Ahí tenemos las imágenes, Carti se le va encima, también García, aparece la seguridad. No sé si vamos a tener la repe, porque la gente del papá reclama el saque lateral que era en un principio para el papá. Se lo dieron para el pelícano, durmió la gente del papá. Acá está la repe, acá está la repe. La tiene García, la cubre, la cubre, la cubre, la cubre. ¿Y se le va a quién? Y da, y da para el papá. Ah, ok. Da para el papá, se duerme la siesta el papá y saca el hijo.